El Señor Ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado, no sé qué vi, tu no estás enamorado, enamorado de mí. Y despierta, despierta, mirá que el llama de Dios, y a los cuadros de anillos cantan, la luna ya se está en huevo a descansar, míralo. ¡Duro morro, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos los cumpleaños! ¿Cuál la foto es? ¿Videó? La M de Mariana y la horro de Rodrigo. No tengan pendiente que es video. ¡Chicosigno! Porro, porro, felicidades por sus 18 años Yole por 20 años Mariana, felicidades, feliz cumpleaños también. Mariana, felicidades, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Esta bolita... Doy ! no 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 quema mucho el sol no y y y y y y y y y